El boleto a 3 con 20. Desde esta madrugada rige el aumento en la tarifa del transporte urbano de Córdoba. Las líneas del anillo de circunvalación costarán 3 con 70 y los diferenciales 6 con 40. Por otro lado, los cospeles remanentes se podrán usar hasta el próximo domingo. El ex intendente y actual diputado nacional criticó la privatización de la crece y firmó que se dicen mentiras sobre la empresa. Por otro lado, afirmó que la municipalidad no está quebrada y que la administración mestre sobreactúa. Aumento en el Congreso. Diputados y senadores cobrarán las dietas este mes con un ajuste del 100%. Es por una resolución del vicepresidente Amado Boudou y del titular de la Cámara Baja. En promedio, los ingresos de bolsillo van de 30.000 a 35.000 pesos. Pulseada por ganancias, el gobierno nacional anunciaría un ajuste del mínimo no imponible a partir del cual se paga este impuesto. Según trascendió, el piso subiría el 20%. Pero las centrales gremiales ya anunciaron que reclamarán una mayor actualización. Todos quieren la gloria. River le ganó 2 a 0 a Chacarita y junto a Instituto y Rosario lidera la B nacional. Hoy la gloria vuelve a los entrenamientos después del empate en Parque Patricios. El próximo lunes recibirá Aldo Sibi en Alta Córdoba. Pusieron primera en la vuelta del Coco Basile. Racing empató ayer 0 a 0 con Tigre. En cancha de Rafaela, el local goleó 3 a 0 a Banfield. Mientras que Vélez y Godoy Cruz terminaron 1 a 1. Esta noche, Colón y Arsenal cerrarán la primera fecha. Fiesta griega. Atenas aplastó a obras sanitarias por 95 a 54. El griego aprovechó las ausencias en el líder y cerró el partido con lujos. El ala pivote Mark Melvin fue la figura en el polideportivo Ceruti. El jueves, el verde visitará a Sionista. Una montaña de rock. Más de 100.000 personas pasaron por el Cosquín Rock durante el fin de semana, marcando un récord de asistencia. Durante los tres días del festival se multiplicaron los homenajes a Luis Alberto Espineta. El productor José Palazzo adelantó que planea una edición chilena del festival. ¡Gracias! ¡Gracias!